Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Donde vamos a estar, en Jem Graham Ya sabéis lo de atrapar las gemas, jugando con Poco Poco es el mariachi mexicano ¿Muerto? Creo que está muerto Su cara es una calavera, pero bueno Es un mariachi mexicano en cualquier caso que toca la guitarra Toca música, hace daño a los enemigos En área, y su última Es muy importante porque cura A los aliados, de manera que es el personaje Que podríamos llamar más Tipo support, ¿vale? O sea, es de asistencia, de ayuda A los compañeros, entonces Vamos a intentar Vamos, yo con los brawlers Que llevan mis rivales Con Poco podéis asumir el papel de De coleccionador de gemas, es decir El que se queda con las gemas Pero, ah Vale Se han venido dos a la vez, en cualquier caso iban muy tocados Eh Puedes tomar el papel de coleccionador de gemas Aunque también lo puede hacer Guille Que tiene, que tiene a Krog Este muro aquí Y aquí Lo más importante es curar en el momento En el momento justo Y eso es lo verdaderamente difícil de hacer Se está muerto Yo sigo teniendo mi última y de momento No la gasto en sí Salvo que sea necesario Eso no nos lo tenía que haber puesto ahí Pero bueno Vale No necesitaba curar, pero Pero bueno A ver, siendo que tenemos el centro Bast... Ah, que... Esa bola no me tenía, la verdad Siendo que Tenemos el centro bastante bien controlado Vale, ahí mueren dos Yo necesito cargar mi ultimate Cuanto antes Mmm... Me la voy a jugar Vale Vale, seguimos teniendo diez O sea que... Podemos venir a pelear por acá Vale, todo eso muerto Y esto, pues Nosotros aquí Que ya estaríamos Vale Poco es relativamente sencillo de utilizar No sé si lo tendréis desbloqueados Mmm... O sea, no... No están... No es... Ah, mira, me dan la... La Starkey Que no la tenía Porque es la primera partida que juego en esto Mmm... Es un brawler que Puede que se tarde un poquito en desbloquear Pero ya os digo yo Que merece bastante la pena Y como digo Si tenéis un... Si vais a jugar en... En party en común Y... Y tenéis amigos Que puedan tener un... Pues un primo O un... Bull Algún... Algún héroe Que... Un brawler que tenga más resistencia La curación de poco Puede llegar en el momento clave Y puede hacer que tu... Que tu aliado pueda estar más tiempo En el ajo Donde está toda la tensión Y ahí sí que le puedes sacar buen partido ¿No? Lo estoy haciendo ahora con... Con este modo de juego Con Jem Raph Porque creo que es el más representativo Poco en el fútbol No me gusta mucho Por no decir nada Mmm... En realidad En realidad salvo este Y el de matar gente con la... Con las estrellitas Eh... Creo que es el URI Los únicos así más viables Para... Para poco Y... Pero bueno Sobre todo Sobre todo en este Es donde es muy útil ¿No? Porque además Cuando se juntan las... Cuando se juntan los rivales Ahí en el centro Cuidado Vale Este está... Está ya caput Vale Aquí de lejos Ese debería morir Me voy a... Me voy a quedar yo Con las... Con las gemas Vale Mira Selly está infectada Así que desde aquí Desde lo lejos Puedo yo también Vale Ese primo es un poquito Inútil Eh... No puede meterse Tan a saco Vale Muerto Como... Si os dais cuenta Es que no estoy gastando La ulti porque La ulti es de curar Y... Y no hace falta Ahí ha tenido Un pequeño apuro El cactus Pero... Me gusta llamar A los brawlers Con el nombre contrario Al que... O sea vamos O sea si es un cactus Pues llamarle cactus Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué le digo? ¿Qué ha pasado? Que no ha curado Vale Se muerto Como... Como que muy fácil ¿No? Son partidas ranked Normal y corriente Bueno Star player Con poco por cierto También si estáis Queriendo farmear Ser el mejor de la partida El star player Es relativamente sencillo Conseguir con él Porque como El sonido de los mariachis Eh... Abarca digamos El tri... Perdón Abarca el triángulo entero Pues es más sencillo ¿No? Hacer daño a muchos a la vez También que estos eran muy malos Eh Las cosas como son Y... Y... Eso de encontrarte con gente mala Pues favorece justamente Eh... Brawlers como poco Que... Que son más Fáciles de llevar ¿No? Lo único No fliparse mucho Y ir muy a saco Porque... Porque sí que es un héroe Que no es que sea el más débil De los que existe Hay otros... Hay otros brawlers que son más débiles Pero tampoco es que sea Extremadamente fuerte Con lo cual no vas a ser muy resistente Si te empiezan a pegar Eh... Varios a la vez Pero bueno Ya digo que Para dominar el centro Es muy útil Por eso en este modo de juego Es especialmente Recomendable Que a uno de los tres del equipo Lleve... Lleve este héroe Este tipo de héroe así Tipo soporte Vale Fijaos que ellos también tienen un poco Bueno Tengo que cargar un poquito más Mi ultimate Ah... No le he matado Chaval No se lo cree ni él Haber sobrevivido a eso Vale Tenemos cuatro Ellos ninguno Y el centro es nuestro Cinco gemas Vale Esa sí que ha muerto Tengo ya... Ultimate Vale Mis aliados están tocados Pero no No considero necesario Utilizar ahora la... Que se muere Ahí sí que la vamos a usar Creo que es el que está haciendo las incursiones Y está ahí un poquito más Expuesto A ver si está muerto Bueno pues aquí Nos vamos a quedar además con el centro Nada más empezar Tenía yo la ultimate Que la estaba buscando La estaba guardando Por si venían los tres en plan A saco Un rollo kamikaze Que es lo que hay que hacer Cuando vas perdiendo Pues tienes que tirarte ahí A muerte Mira lo subimos de rango Nos ponemos en rango 12 Que me dan más llaves todavía Y... Álvaro estás grabando No les voy a decir nada Mejor Mejor mantenerlo en secreto Ay Bueno Oye He conseguido un star player Con la gente La gente del De la banda esta Del clan Que vicia mucho más que yo Solo por eso Eso ya es un like Vamos Debería ser insta like Para apoyar Apoyar por Ublestars Por cierto Chicos Los que hayáis conseguido Descargar Brawl Stars En Android Y que no seáis De los países Estos donde está Ya sabéis Canadá Macao Singapur En fin Son países un poco raros Que no sé que me audienciaron Desde ahí Si podéis echar Un vistazo a los comentarios Y ayudar a aquellos Que no han podido descargárselo Pues se agradece bastante ¿Vale? Que sé que hay gente Que está teniendo problemas Porque Porque bueno Pues no le funciona bien O se lía un poquito Con el VPN Etcétera Pues si podéis ayudarles Pues se agradece mucho Que así En los comentarios Pues sirven para algo Más que para poner Quien llega primero A ver el vídeo ¡Oh! ¡Qué buena chaval! Vale No tenía aquí para curarte Compañero Vale Tengo ultimate Para curar Pero no No la veo necesaria Cuidado que estoy Ahora en el maldito medio Y tengo cuatro gemas Vale Le he curado justo a tiempo Chaval Le he curado justo a tiempo Al croc Porque ahí le estaban Disparando todos Estoy haciendo ahora Gem Grabbers Vamos Gem Carrier Se llama El que El que lleva Las gemas Soy la mula De carga De las gemas Vale Vale Esta me la llevo yo también Una más Y ya lo tenemos Vamos Nos vamos Pelean mis dos Mis dos compis Tengo cura Vale Pues ya estaría Pues ya estamos MVP Like Porque tengo que ser yo El star ¡Oh! Me lo ha quitado el cactus Muy mal Muy mal Vale Hemos hecho nuestro papel Que es básicamente Curar a Croc Que solo hemos tenido una ocasión De curarlo en el momento justo Lo hemos hecho Y luego Bueno chaval El Frankenstein ese Es O sea Yo he visto cosas rotas En diferentes juegos De Supercell Y luego he visto el Frankenstein ese Está rotísimo tío Y no lo tengo No lo tengo Lo tengo que desbloquear Bueno decía Que la partida hemos hecho En nuestro papel Que es Llevar las gemas Es decir Todas las gemas posibles Llevarlas nosotros No morir Porque claro Si llevas tú las gemas Pues intenta no morir Porque si no se las das al rival Y la función de support O de curar a gente Pues creo que también La hemos hecho Vamos a echar una última partida De momento Oye está saliendo todo perfecto Estamos ganando todo Y Y no sé que está pasando Pero bueno Son más trofeos para mí Yo creo que voy a acabar el vídeo De hecho en mi récord de copas Vamos a ver Vamos a seguir echando Echando un vistazo por aquí Vale Cuidado con Colt Nos están ganando el centro Vale Esto Vamos a Evitar Vale Pues es asesinado Vale Qué buena Qué buena Qué buena ¿Por qué no ha muerto? Vale tío No estoy llegando No estoy llegando por un pelo Vale Cuidado Nos escondemos No 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 He muerto ahí De puro milagro Ese Ese cae ahora Vale 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 Nos está haciendo polvo Las bolas de la Jessie Esta Vale El centro Lo hemos Reventado prácticamente Pero bueno Ya vamos Ya vamos haciéndonos Con más gemas Yo que se supone Que es mi Mi función Pero no pueden Pillar esa Pues la han pillado Vale 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 Esas no Esas no No He perdido todas las quemas Pero estamos bien Estamos bien No No estamos bien No estamos bien Vale Vale A ver si estamos bien Si estamos bien No me fastidies Chaval Vale 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 Corre por tu vida No 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 Están con 12 ¿No? No me fastidies Tío Las bombitas Las bombitas De Bob Está envenenado ¿No? Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Chaval Oye Esta ha sido la partida Más ajustada Que hemos echado De estrellas que había Y ha sido la más La más intensa Y la más Y la más emocionante Bueno Lo vamos a dejar aquí De momento Porque creo que Ya hemos Hemos cubierto bastante O razonablemente bien A poco Que es nuestro Como digo Es el El mariachi mexicano Todavía lo tengo Lo Estoy cerca de subirlo Ya a nivel A nivel 6 Que ya a nivel 6 Empieza a ser un poquito más top No le han sacado todavía skins Pero ojalá Y os digo que A mi es un brawler Que me gusta bastante Era el que más jugaba Cuando salió el juego Cuando estaba en beta Y todavía ni siquiera vosotros Habéis oído hablar del juego Porque Hace más de un año Claro Porque el juego lleva un año Que todavía ni siquiera Lo sacan a nivel mundial Pero bueno Ya me entendéis Antes de ni tan siquiera Poder hacer un vídeo De que Supercell iba a sacar este juego Solo en algunos países Solo en iOS Y os digo Que lo han nerfeado bastante Ahora Bueno Lo vuelven a subir Y sigue siendo razonable utilizarlo En fin Hemos ganado casi todas las partidas con él Y ya habéis visto Pues diferentes situaciones Como digo Sirve muy bien Para controlar el centro En el modo GameCraft Nada más por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Os agradezco muchísimo Un like Suscripción Campanita Nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal!